Contento, resultado inmejorable, yo creo. Sí, la verdad que sí, que veníamos convencidos de que era un partido muy importante, que teníamos que ganar para estar en una posición importante ya en la tabla y no sufrir tanto y objetivo conseguido. La goleada más abultada fuera de casa llega justamente en este momento. Ha ido todo robado hoy. Sí, la verdad que sí, que siempre solemos empezar encajando goles y esta vez metimos pronto, nos ayudó a tranquilizarnos, conseguimos el segundo y las cosas son más fáciles y el equipo compite muy bien. Es una primera parte perfecta, donde solos crean una ocasión y prácticamente no pasaban ellos de su campo. Sí, la verdad que no concedimos nada, fuimos un bloque muy junto, que es lo importante. Y eso, la clave, no conceder y aprovechar lo que tenemos. Si te viene la primera vuelta, ¿nos puedes hacer una valoración de la misma? Nos costó empezar un poco, éramos también mucha gente nueva, un bloque diferente y bueno, ya adaptados totalmente. Y nada, creo que he de valorar los 23 puntos que tenemos ahora y que para la segunda vuelta nos va a venir genial en confianza y yo le pongo una nota positiva. ¿Crees que puede llegar para un, entre comillas, un poco en el peor momento? O sea, ¿cuando mejor estáis? Sí, la verdad que nos viene un momento que estamos muy bien, pero bueno, creo que nos va a servir lo que te digo, para la vuelta seguir con esta confianza. Yo creo que estos puntos te van a dar mucha más facilidad para jugar, para no hacer presión y nos va a ayudar. A las vacaciones se va de otra manera, sí. Sí, la verdad que a disfrutarlo ya apetece también ir a casa con la familia y así se lleva mucho mejor. Muchas gracias. Vale.